de noticias. Después de que descartara la posibilidad de dialogar con los gobernadores de la Alianza Federalista, este jueves 29 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que estaría dispuesto a reunirse con los mandatarios estatales, siempre y cuando no haya politiquería. El titular del Ejecutivo Federal calificó de ramplona la amenaza de los gobernadores de abandonar el Pacto Fiscal Federal, asegurando que no puede hacerse, pues tendrían que hacer una reforma constitucional. En otro tema, abordado también en la conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, dio a conocer que México expuso a Estados Unidos su profundo descontento por no haber compartido información sobre la detención de Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles. La realización del tradicional evento de pirotecnia Manzanillo se ilumina dependerá de la autorización del Comité Estatal de Seguridad en Salud, afirmó la secretaria de Turismo, María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez. Entrevistada al respecto, la funcionaria estatal detalló que se ha estado trabajando en los pormenores de dicho espectáculo, que se ha realizado ya en 17 ediciones a partir del 2003, aunque insistió en que serán las instancias sanitarias las que determinen su viabilidad. El indicador trimestral de la actividad económica estatal durante el segundo trimestre de 2020 mostró una caída de 15.8% en Colima con respecto al primer trimestre del año. En su comparación anual con el mismo periodo de 2019, la entidad también reportó una caída de 14.1%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Todas las entidades mostraron caídas en ambas comparaciones, trimestral y anual, pues en este periodo se observa la actividad de abril a junio, cuando se hicieron más visibles las afectaciones económicas por la pandemia de COVID-19 en el país. En su comparación trimestral son Quintana Roo con 38.2% y Baja California Sur con 37.9% trimestral, las más afectadas. Tabasco registró la menor caída con una variación trimestral de menos 7.3% y es la única entidad que tuvo un crecimiento al alza de 1.5% en su comparación anual. El diputado presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado de Colima, Julio Anguiano Urbina, dijo que en las leyes de ingresos y egresos 2021 se priorizará los temas de educación, salud y seguridad. Agregó que será así porque se sabe que son los sectores más sentidos y vulnerados de la población, por lo que ponderó a que haya un entendimiento de las autoridades de que el recurso debe manejarse así y se adapten a la situación. El legislador señaló que todos los presupuestos tendrían que ser austeros por la pandemia. Aseguró que el Poder Legislativo ya puso el ejemplo en este tema, donde no hay incremento del presupuesto de 2020 a 2021 y funcionarán con 115 millones para el próximo año, tal como lo hicieron en el actual. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección de Mario Martín Delgado Carrillo como el nuevo presidente nacional de Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Sala Superior ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral registrar al colimense como presidente de Morena y a Minerva Citlaly Hernández Mora como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Delgado y Hernández, ahora mismo diputado y senadora con licencias en sus respectivos cargos, dirigirán a Morena hasta agosto de 2023. Durante 2019 en México se contabilizaron un total de 747.784 muertes, la mayoría en hombres con 56% y mujeres en 43%, además de 473 casos donde el sexo de la persona no fue especificado. Estos datos se obtuvieron de los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del registro civil, los servicios médicos forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las agencias del Ministerio Público. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía identificó que la principal causa de muerte son las enfermedades y problemas relacionados con la salud, con 88.8%, equivalente a 663.902 fallecimientos, seguida de causas externas con 11.2%, correspondiente a 83.882 muertes. En los próximos años se espera que en general se rompan récords de temperatura en el mundo porque algunos de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global tienen una vida media muy elevada en la atmósfera, advirtió Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Se registrará también mayor cantidad de eventos extremos, más olas de calor, sequías en unos sitios e inundaciones en otros, incendios forestales y los ciclones y huracanes que toman su energía del calor del océano, que también es cada vez más elevada. ¿Serían más intensos? Para la especialista, el confinamiento no es una solución. La salida para este problema global es que la economía no se base en la quema de combustibles fósiles, en tanto que la sociedad debe ser más responsable en sus consumos.